Ruq en la fonteta con el partido empatado a 35, viene Nick, Nick hasta la cocina, va a cruzar ese balón para Dante Exum, Exum, que bonita bonita de salida, bueno, bueno, animal, Dante Exum. Gracias y qué bichos, más allá de que esté faltando acierto exterior, que obviamente puede preocupar esto ante Nick, lo que ha provocado el tiempo muerto de Lema.